Está visto Que no hay esperanza sin nuevas canciones Que la gente precisa de estrellas para enamorar Las estrellas están escondidas Y la luna en su casa dormida Esperando a los ilusionados Para despertar Está visto Que ya no habrá paz Mientras falte armonía Está visto Que hay niños que mueren Por falta de pan ¿Dónde están los que pueden cambiarlo? Las canciones tan solo no bastan Si no hay algo en los corazones de amor y bondad Si las mentes estrecharan todas en un mismo vuelo Habrías Más opciones para hacerle frente a la adversidad No hay tiempo Está visto Está visto Que tenemos Que cambiar ¡Suscríbete! 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 Si da miedo arriesgarse en un beso, ¿cuándo va lo que viene tras eso? Si la rueda no cambia, ¿de curso qué puede pasar? Si las mentes estrecharan todas en un mismo vuelo, ¿había? No hay más opciones para hacerle frente a la adversidad No hay tiempo, está visto que tenemos que cambiar No hay tiempo, está visto que no hay esperanza sin nuevas canciones Que la gente crece y sale estrellas para enamorar Está visto que ya no habrá paz mientras falte a armonía Está visto que hay niños que mueren por falta de mal Está visto que hay falsos profetas rompiéndolo todo Que una lluvia de blancos colores nos quiere borrar Está visto que no hay esperanza sin nuevas canciones Que una gente crece y sale estrellas para enamorar Está visto que ya no habrá paz mientras falte a armonía Está visto que ya no habrá paz mientras falte a armonía Está visto que hay niños que mueren por falta de mal Está visto que hay falsos profetas rompiéndolo todo Que una lluvia de blancos colores nos quiere borrar Está visto que hay niños que mueren por falta de mal